Se le extraña demasiado al general Era la capitán del corrido La capitán es Culiacán y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Él es el jefe, lo es y lo viera Mira y se para la tierra, dijo aquí no ordena Un viernes me pararon en mi carro Porque andaba de lo mente Hoy dijeron hasta andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes Y menos si cargan la gorra de J.L. Los menores ya se volvieron mayores Lo que le sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones Ni te enseñan a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Del Juliacanazo no les hablaremos Porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo Porque soltaron al hijo De la montaña llegan los jeques Y todo viene firmado por J.L. Fue en la gran manzana Donde el mundo presenció el juicio del siglo Al setecientos uno vaya en la sierra Lo recuerda con cariño Aquí manda el señor de la zona Hacia el capo este en Culiacán Nueva York o la luna